A mí se me pidió que hablara hoy sobre la agenda globalista y qué vínculo tiene esto con Guatemala, con lo que está pasando en Guatemala, y yo propongo además extender la pregunta a lo que está pasando en nuestra región. Porque si hablamos de globalismo, seguir pensando sólo en términos nacionales sería un error, porque el globalismo no conoce de naciones, el globalismo odia las naciones, el globalismo no conoce de fronteras, el globalismo odia las fronteras. De modo que yo, por supuesto, me voy a enfocar en Guatemala, pero voy a tratar de mostrarles además que esta agenda es mundial. Me suenan a mí, en Argentina están, aquí están, están en todas partes y están al mismo tiempo. Por supuesto, el feminismo, el LGBT, que empezó a expandir sus siglas, del cruce del feminismo y el LGBT, nace lo que podemos llamar ideología del género, que lo voy a explicar en breve. Por supuesto, la agenda abortista. Le presentamos ahora, una transmisión en vivo, Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por el recibimiento. Es un honor para mí estar en la casa del pueblo de su nación, de Guatemala. Hola. Gracias a AFI, gracias a los responsables de este evento. Yo tengo entendido que más o menos dispongo de una hora para poder hablar. Los temas que me toca abordar hoy son realmente complejos. Demandarían, en verdad, bastante más tiempo, pero voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para ir rápido. Y les pido perdón de antemano si a veces voy demasiado rápido, pero realmente hay demasiado para hablar y el tiempo es tirano. Bueno, a mí se me pidió que hablara hoy sobre la agenda globalista y qué vínculo tiene esto con Guatemala, con lo que está pasando en Guatemala. Y yo propongo, además, extender la pregunta a lo que está pasando en nuestra región. Porque si hablamos de globalismo, seguir pensando solo en términos nacionales sería un error. Porque el globalismo no conoce de naciones, el globalismo odia las naciones, el globalismo no conoce de fronteras, el globalismo odia las fronteras. De modo que yo, por supuesto, me voy a enfocar en Guatemala, pero voy a tratar de mostrarles, además, que esta agenda es mundial. Y están ustedes, y están nosotros, pensar que esto es una mera coincidencia, que exactamente lo mismo que está pasando en su país es lo que está pasando en el mío, que exactamente lo mismo que está pasando en mi país es lo que está pasando en Perú, que exactamente lo mismo que está pasando en Perú es lo que está pasando en Chile, y que exactamente lo mismo que está pasando en Chile es lo que está pasando en México. Yo no creo que sea una coincidencia y les voy a mostrar por qué. Tengo entendido que alguien me va a ayudar con esto porque no dispongo. Gracias. Entonces yo te voy a ir indicando. Próxima, así me das una mano. Gracias. Próxima. Próxima. Vamos a tratar de definir la agenda globalista, aunque ya el señor presidente hizo una conceptualización muy interesante y bastante precisa también. Pero yo voy a tratar de definirla en función de sus demandas. Toda agenda puede definirse en función de lo que demanda. Gracias. La agenda globalista tiene una serie de demandas que tienen actores específicos. Todos los actores específicos de la agenda globalista a ustedes les va a sonar. Van a saber quiénes son. Entonces no voy a detenerme demasiado en ellos. Me suenan a mí, en Argentina están, aquí están, están en todas partes y están al mismo tiempo. Por supuesto, el feminismo que prácticamente de un día para otro irrumpió de manera radical en todo el mundo occidental. Vamos a la próxima. El LGBT, que empezó a expandir sus siglas de forma acelerada, empezó siendo, digamos, el orgullo gay, después pasó a ser LGBT, después pasó a ser LGBTI, después pasó a ser LGBTIQ, después pasó a ser LGBTIQ, después pasó a ser LGBTTQI, esas 3T remite a travestis, transsexuales y transgénero, y después pasó a ser LGBTTQI más, y después pasó a ser LGBTTQI, bueno, y ese más, justamente lo que significa es, no podemos seguir agregando letras porque si no esto es impronunciable. Básicamente. Ahora, ¿quiénes pueden ingresar en este lobby con ese más? Bueno, hay una indeterminación de quienes pueden ingresar. De hecho, en ciertas zonas del mundo, donde esta agenda avanza más rápido, hay una puja en este momento, por ejemplo, para que los pedófilos ingresen al lobby. Ejemplo del caso, Holanda. Ejemplo del caso, Alemania. Y, bueno, si vemos alguna tendencia en algunas películas y series que ofrece Netflix hoy en día, podemos constatar que la idea de la pedofilia no está demasiado alejada de lo que llamamos agenda de género. Vamos a la próxima. Del feminismo, del cruce entre el feminismo y el, vamos a simplificar y vamos a llamar LGBT nada más, del cruce del feminismo y el LGBT, nace lo que podemos llamar ideología del género, que lo voy a explicar en breve. Vamos a la próxima. Por supuesto, la agenda abortista. Esta agenda, que ha tenido especial calado en Argentina, en este momento se está diseminando en todas partes. Están presionando ahora mismo muy fuerte, por ejemplo, en México, para empezar a legalizar el aborto en sus respectivos estados. Vamos a la próxima. ¿Contra qué va la agenda globalista? Señor presidente, ya lo marcó muy bien. También se trata de destruir una serie de lealtades. Hay que romper las lealtades que hacen al ciudadano. La lealtad, en primer lugar, con su familia. Un sujeto que no tiene familia es un sujeto que puede ser controlado perfectamente por el poder, porque la familia es un tapón para el poder, es un cuerpo intermedio, la cual, digamos, la cual reviste ciertas funciones, funciones económicas, funciones psicológicas, funciones afectivas, funciones sociológicas, como la función de la socialización. Barramos a la familia, ¿y quién va a aparecer allí para hacerse cargo de la socialización, la economía, la estructuración de la psique, etcétera, etcétera? Pues el Estado. Vamos a la próxima. Destrucción de las lealtades religiosas. Eso es lo que está pasando en todos nuestros países en este mismo momento. Esto se está empezando a generar una suerte de religión universal que iría de acuerdo con los intereses de generar una suerte de gobierno globalizado que está empezando a restar soberanías a las naciones. De hecho, la religión también es un tapón que evita los excesos del poder político, porque uno, cuando tiene religión, parte sus lealtades. Soy leal al Estado, pero también puedo, por ejemplo, objetar conciencia, porque soy leal a Dios. Si yo quito a Dios del medio, entonces solamente tengo una lealtad. ¿Cuál es? La de mi Estado. Pero mi Estado-nación no. Vamos a la próxima. Sino el futuro Estado global, que es lo que se está generando en Niste en este mismo momento. Esto no son teorías de la conspiración. La Agenda 2030 de la ONU ya ha establecido de forma explícita en su página web, que ustedes pueden visitar hoy mismo, que hay que aprovechar, esa es la palabra que utiliza, hay que aprovechar la pandemia para generar una gobernanza mundial. Palabras textuales. Para eso, por supuesto, hay que destruir las lealtades nacionales, aquello que nos une a nuestra patria, aquello que nos hace ser a mí argentinos y a ustedes guatemaltecos. Porque si yo soy argentino y ustedes son guatemaltecos, pues entonces van a defender algo que se llama soberanía nacional. Pero si ustedes no se sienten guatemaltecos y yo no me siento argentino, pues cualquier burócrata de la ONU, que no tiene absolutamente nada que ver con nuestro proyecto de nación y con nuestra cultura y con nuestra historia común, va a venir a decirnos qué es lo que tenemos que hacer en nuestras patrias. Vamos a la próxima. Espero entonces que haya quedado así, digamos, muy sintéticamente, entendido cuáles son algunos componentes, no he hablado de todos los componentes, sino los que importan para esta conferencia, algunos componentes en términos de demandas y de actores de la agenda globalista, y contra qué se enfrentan esos actores puntuales. Yo quiero definirles muy rápido uno de estos temas que he planteado. Voy a abordar dos de esos temas. Voy a abordar el tema ideología de género y voy a abordar el tema aborto. Voy a empezar con ideología de género, que es un tema muy espinoso, por eso quería hablarlo hoy. Vamos a la próxima. La ideología de género está directamente vinculada con el feminismo. Esto es bueno que lo entendamos muy bien. A veces dicen, bueno, hay un feminismo que es bueno, hay otro feminismo que es malo. El feminismo malo es el que hay que repudiar, pero el feminismo bueno hay que reivindicar. Bueno, digamos, el feminismo, hay muchos feminismos, en la historia ha habido muchos feminismos, las feministas liberales del siglo XVIII, el feminismo marxista del siglo XIX y de principios del siglo XX, y, finalmente, el feminismo de género que empieza a desarrollarse en la segunda mitad del siglo XX. Lo que hoy llamamos ideología de género es la puesta en práctica de una corriente feminista llamada feminismo de género, cuya autora principal fue esta francesa llamada Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, no voy a hablar mucho de su teoría, Ahora, quiero simplemente que nos detengamos en una de sus frases célebres que hoy todo el mundo repite, que es, no se nace mujer, llega una a serlo. Esto es importantísimo porque este es el corazón de la ideología de género. El corazón de la ideología de género consiste en establecer que nuestra sexualidad biológica no determina en ningún sentido nuestra existencia, no determina en ningún sentido nuestra identidad. Que nuestra identidad y lo que somos es simplemente una construcción cultural. Por eso, por ejemplo, en muchos países ya están legislando para que los niños al nacer se les pueda colocar no hombre, no mujer, no varón, no mujer, sino género X. Y que esa persona, en su socialización, pueda decir cuál es su sexo. Ok, esto, digamos, es absurdo en términos biológicos, es absurdo en términos científicos, pero esta es la ideología de moda. Y como ustedes verán, esto no es nuevo. Este pensamiento es del año 1948. El tema es que este pensamiento hoy dispone de mucho dinero, de mucho lobby internacional, porque se ha convertido en una pieza clave de la agenda globalista. No se nace mujer, llega una a serlo. Significa que hay un sistema opresor llamado patriarcado que configura, formatea, construya a la mujer como una mujer y esa mujer, en verdad, no es mujer por las características biológicas de lo que es, sino que es mujer por cómo un sistema la ha hecho ser. Este pensamiento se va a radicalizar, vamos a la próxima, y va a llegar a Estados Unidos. En los años 70 va a dar, digamos, va a hacer emerger otro tipo de feminismo, que es el feminismo radical, que toma a Simone de Beauvoir y empieza a sacar muchas consecuencias de este tipo de enfoque. Una consecuencia que llega hasta el día de hoy es la declaración, o digamos, la argumentación de la feminista Kate Millett, en su libro Política Sexual, año 1970, estableciendo que lo personal es político. Yo no sé si ese eslogan ha llegado ya aquí a Guatemala, pero está en prácticamente todo el mundo, todo el feminismo hoy tiene esto como frase de cabecera. Lo personal es político, a tal punto, por ejemplo, que en Argentina han demandado políticas de subsidios menstruales, por ejemplo, políticas menstruales, porque lo personal, por ejemplo, la menstruación, es una lucha política. Ahora, esto es un gran problema, y esto el presidente lo marcó muy bien cuando usó la palabra totalitarismo. ¿Qué es el totalitarismo? Es la invasión de lo político en toda nuestra existencia. Lo personal es político, que significa que toda mi existencia privada, en definitiva, reconduce mi vida hacia lo político. ¿Cuál es el órgano político, por definición, de un mundo moderno? No, el Estado. O sea que, en definitiva, el Estado ha de hacerse de mi personalidad, porque mi personalidad es una construcción política. Esto es gravísimo. Esta es la puerta que el feminismo ha abierto, y la ideología de género ha abierto, hacia el totalitarismo. Les pongo un ejemplo para que lo entiendan bien, la educación sexual integral, que en verdad es adoctrinamiento en ideología de género. Se le dice al padre de familia, usted no puede escoger la educación de su hijo. Eso no es una función de la familia. ¿Por qué? Porque su hijo es nuestro. Lo que aprenda su hijo en el colegio, concierne al político, no concierne a su padre ni a su madre. ¿Por qué? Porque lo personal es político. Vamos a la próxima. Y todo esto ya se empieza a salir del carril, empieza a radicalizarse cada vez más en los años 80. Insisto con los años, porque quiero que ustedes vean que esto no es nuevo. De hecho es bastante viejo, tiene 40 años, y sin embargo parece que estamos leyendo el periódico de hoy. Monique Vittig, una francesa, dice, bueno, a ver, vamos a llevar realmente hasta sus últimas consecuencias aquello que estableció Simone de Beauvoir, no se nace mujer, llega aún a hacerlo, y vamos a sacar una consecuencia que es fundamental, que es que la mujer no existe. Ella es feminista, ¿eh? Pero dice, la mujer no existe. ¿Por qué ella quiere aniquilar a la mujer como esencia? Porque necesita darse la mano con el lobby LGBT. Si aniquilamos a la mujer como sujeto del feminismo, pues el feminismo tendrá que hacerse cargo también de otras luchas identitarias. Por ejemplo, la de los transexuales, transgéneros, lesbianas, homosexuales, etc. Yo quiero aclarar, por si hiciera falta, que yo no tengo ningún encono personal, y esto no es una crítica a la orientación sexual de una persona. Yo acá estoy hablando de filosofía y de ciencia política para mostrarles cómo esto puede conducir a una política totalitaria. Esa es la crítica, digo, para no salirnos de cuadro. Entonces, ustedes pueden decirme, bueno, a ver, me estás hablando de una filósofa de los años 80, ¿qué impacto tiene esto sobre mi vida? Es decir, los filósofos a veces dicen muchas locuras. Sí, el problema es que las ideas, cuando se las financia bien, terminan teniendo consecuencias por más locas que parezcan ser. Tanto así que esto de que la mujer no existe ya es el fundamento sobre el cual se está legislando y juzgando en la mayoría de los países occidentales. Les voy a dar algunos ejemplos muy rápidamente, vamos a la próxima. Algunos ejemplos muy rápidos. Por ejemplo, en Argentina, un señor llamado Sergio, cumple sus 60 años, resulta que a los 60 años una mujer en Argentina se puede jubilar, pero un hombre se jubila a los 65 años. Entonces, Sergio tiene la maravillosa idea de cambiarse el género y va el día de su cumpleaños al registro civil y dice, oiga, ¿sabe qué? Yo me auto-percibo como una mujer. Entonces, bueno, ni siquiera se puso Marta, se puso Sergio. Cambió la O por la A y el Estado le dio su jubilación. Esto que parece anecdótico, en verdad no es tan anecdótico, porque significa que el Estado ha absorbido esta ideología, según la cual somos hombres o mujeres, no por condiciones naturales, sino por autodeterminaciones o por influjos culturales. Vamos a la próxima. Van a ver cómo esto se va poniendo cada vez peorcito. En Argentina también, que somos los campeones de la ideología de género, los travestis ya juegan en los deportes femeninos, aunque las mujeres de los equipos rivales no quieren jugar con travestis, porque en la cancha de juego se nota que no son mujeres, la justicia ya ha ordenado, en varios casos, que el travesti es una mujer. Y si es una mujer, entonces debe jugar en los deportes con mujeres. Otra vez, yo no tengo ningún problema, ni esto es un ataque a un hombre que se autodefina como mujer. El problema es que su autopercepción no puede condicionar las políticas públicas de un país. No puede condicionar los derechos de los demás. Yo tengo la obligación de respetar, es decir, de no agredirlo por su autopercepción. Pero él no tiene derecho a violentar los derechos de los demás, obligando a los demás a que lo perciban como él se autopercibe. Vamos a la próxima. Bueno, esto es muy común ya en los Estados Unidos. Hay muchísimos casos. Un adolescente transexual ganó una competición en la categoría femenina de atletismo. Vamos a la próxima. También se ha dado con el levantamiento de pesas, imaginarán ustedes, en Australia. Vamos a la próxima. En la cuestión del básquet y del fútbol, también se ha dado. Vamos a la próxima. Son casos anecdóticos, pero para que ustedes vean que esto está, en realidad, muy impregnado. Bueno, Miss España del año 2019, en verdad, no fue muy Miss, era más bien Mister, porque no era, digamos, una mujer biológica. En este mismo certamen, donde todo el mundo, aquí la BBC, aclamaba la inclusión de un hombre que autopercibe ser una mujer, como Ángela Ponce, en este mismo certamen, a Miss Ucrania la expulsaban. ¿Por qué expulsaron a Miss Ucrania? ¿Saben ustedes? La expulsaron porque el jurado encontró que había sido madre hacía cinco o seis años. Y en Miss Universo no podés ser madre si querés estar en el certamen de Miss Universo. Ahora bien, no podés ser madre, que es algo esencial en la mujer, es algo que define a la mujer en tanto que a un hombre le resulta totalmente imposible ser. Y sin embargo, si sos un hombre que, bueno, te operaste y te autopercibís mujer, no solamente vas a estar en Miss Universo, sino que todo el mundo va a aclamar tu ingreso, y te van a conocer incluso más que a la pobre chica que ganó, que no fue Ángela Ponce, pero hoy se la conoce más a Ángela Ponce que a la chica que ganó. Entonces, fíjense ustedes, ¿las feministas no hablan de patriarcado en estos casos? Vamos a la próxima. Bueno, en Argentina nos pasa lo mismo, certamenes de belleza donde entran, bueno, que son cada vez menos bellos, diría yo, ¿no? Vamos a la próxima. Y esto se empieza a poner un poquito más feo cuando empezamos a considerar, por ejemplo, el sistema carcelario. ¿Qué pasa si a mí me meten preso y yo digo que en verdad yo soy una mujer? ¿Dónde debería yo estar preso? Esto ya ha pasado. Estados Unidos trasladan a un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. Seis meses más tarde aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple pena en una cárcel femenina. Vamos a la próxima. Ha pasado también en otros lugares. Aquí el mundo de España nos informa que un violador dice ser transgénero para ir a una cárcel de mujeres y abusa de cuatro. Próxima. Violadores convictos se declaran a mujer para ir a cárceles femeninas y lo consiguen, el caso inglés. Vamos a la próxima. Fíjense, yo he buscado muchos países distintos. España, un bombero acusado de maltrato contra su mujer, cambia de sexo durante el proceso judicial para que le den menos pena. Y las feministas, todas silenciadas. Nadie dijo nada. Vamos a la próxima. Bueno, otra más. Vamos más. Próxima. Bueno, esto es de aquí cerca, de Costa Rica, para que vean que esto no solamente pasa en Europa. Ha pasado en Argentina. Ha pasado en Costa Rica, donde un travesti con un palo golpeó a una reclusa en la cárcel de mujeres. Vamos a la próxima. Y, finalmente, la famosa ideología de género llega a terminar de constituirse en los 90, en la pluma de una californiana filósofa llamada Judith Butler, que va a establecer lo siguiente. Que el sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Hasta este momento se hablaba de sexo y de género. Lo que pide Judith Butler es, dejemos de hablar de sexo, vamos a hablar solamente de género. ¿Cuál es el problema? Que el sexo remite a nuestra biología, a nuestra naturaleza. Y el género remite a los roles sociales. Entonces, de todo lo que se tiene que hablar de ahora en más, es de género. Y eso es lo que se ha venido haciendo. Entonces, ¿qué es la ideología de género? La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que desarraigan de la naturaleza humana, perdón, de la sexualidad humana su naturaleza, para explicarla simplemente por la cultura y por la autopercepción. Ahora bien, vamos a la próxima. El problema con esta ideología no es que sea falsa, no es que sea anticientífica. El problema con esta ideología es que es autoritaria y ataca la libertad. Es decir, y acá quiero hacer este foco, quiero focalizar. El problema no es que Carlos autoperciba ser Carla. Bueno, eso es un problema suyo. El problema es que esto engendre leyes que terminen vulnerando los derechos de los demás. Y eso es lo que ha estado pasando. Porque esta ideología es tan ridícula, porque evidentemente lo es, es tan ridícula. Pensar que mi pensamiento puede determinar mi identidad sexual es algo bastante ridículo. A tal punto que eso me llevaría incluso a hormonarme de por vida, a mutilar mi cuerpo, etcétera, etcétera. Es tan ridículo que necesita, necesita del Estado, necesita de legislaciones, necesita de fallos judiciales, necesita hacerse política pública. Entonces yo quiero mostrarles muy rápidamente también algunos casos distintos de cómo esto va avanzando contra ciertas libertades. Vamos a la próxima. Por ejemplo, en Canadá se aprobó una ley que castiga severamente a quienes usen pronombres de género equivocado. O sea, si nosotros estuviéramos en Canadá y ustedes, alguno de ustedes, me dice a mí, él, o sea, él, se refiere a mí con el pronombre él, y resulta que yo en verdad me autopercibo como ella, pues yo lo puedo demandar por usar un pronombre de género que no va con mi identidad de género. Y ustedes pueden terminar hasta seis meses presos, ¿sí? Vamos a la próxima. Bueno, esto también está en distintos lugares de Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, y en California ya hay multas muy elevadas por no utilizar correctamente los pronombres de género y herir las identidades de género en consecuencia. Vamos a la próxima. En Argentina directamente le pagamos con nuestros impuestos al canal del Estado para que nos adoctrine en lo que se ha llamado lenguaje inclusivo, que no incluye realmente a nadie, solo a los que cobran su sueldo por decir semejantes pavadas. Y este programa se llama Todes. Se llama Todes. Entonces nos enseñan que somos muy malos cuando decimos todos. Yo hoy les dije a ustedes, muchas gracias a todos. Bueno, según este programa, yo tengo un discurso de odio, yo soy homofóbico y yo soy misógino. Porque lo correcto hubiese sido cambiar la O por la E y decirle, hola a Todes, estoy muy contento de estar aquí con ustedes, queridos amigues. Y ahí yo estaría cambiando el mundo, porque los estoy incluyendo. Nunca ha sido tan fácil ser una buena persona y cambiar este mundo. Simplemente había que cambiar la O y la A por la E. Y no nos dimos cuenta, en tantos milenios no nos dimos cuenta que podíamos cambiar el mundo cambiando una vocal, ¿no? Y nunca ha sido tan fácil también ser un completo tonto, ¿no? Vamos a la próxima, por favor. Bueno, en Francia, estas políticas de lenguaje son corrientes. En Francia se dispuso que en los colegios públicos se reemplazaran las palabras madre y padre por las palabras paternidad 1 y paternidad 2. Ese es el odio de la familia, por ejemplo, ¿no? Que empieza a diseminarse con la modificación del lenguaje, porque con el lenguaje nosotros concebimos el mundo social. Vamos a la próxima. En Gran Bretaña se dispuso para el lenguaje médico la prohibición de decir mamá, papá, hombre o mujer. Directamente se les prohíbe a los médicos decir mamá, papá, hombre o mujer. Vamos a la próxima. Bueno, en España se prohibió un autobús que tenía una inscripción de la asociación Asteoír y decía los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Eso fue considerado un crimen de odio en España. Un crimen de odio decir una verdad biológica. Vamos a la próxima. Pareja cristiana pagará multa de 150.000 dólares por no hacer pastel para boda gay. Esto fue en Estados Unidos hace varios años. Una pareja homosexual que se iba a casar, porque allí se permite, quería que una pareja cristiana participara de su boda haciendo el pastel. Y la pareja cristiana dijo, oiga, yo tengo derecho a mi libertad religiosa que incluye la objeción de conciencia. No, eso es discurso de odio. Entonces los demandaron por 150.000 dólares y los demandaron por 150.000 dólares Estuvieron seis años batallando en la justicia. Vamos a la próxima. Por supuesto que su negocio se arruinó. Bueno, vamos más, vamos más porque tengo muchos casos y no va a haber tiempo. Vamos un poquito más. Bien, pasemos a los pasos de la agenda abortista. Hablamos un poquitito ahí de ideología de género para que por lo menos quede flotando aquí una noción y que ustedes adviertan los peligros. La ideología de género no es una agenda inclusiva, eso es totalmente falso. Es una agenda autoritaria porque va contra los derechos de las mayorías. Y ahora voy a pasar a lo que es la agenda abortista. La agenda abortista tiene una serie de pasos. Vamos a la próxima. Lo primero son las causales de excepción. Entonces se suelen establecer dos, tres, cuatro, según el país, según el modelo, pero generalmente son tres causales. Dice, no, bueno, porque en la violación debería haber aborto, cuando hay riesgo de vida de la madre debería haber aborto y cuando hay inviabilidad del feto debería haber aborto. Esto es lo que generalmente son las causales típicas. A veces hay una más, a veces hay una menos. Pero ¿qué pasa? Este es el primer paso. Cuando se legisla en ese sentido, vamos a la próxima, aparece un segundo paso, que se empieza a utilizar la causal en cuestión como legalización encubierta. Por ejemplo, la cuestión de la violación, administrativamente, pasa a una instancia en la que no es necesario que se inste el proceso penal. No es necesario que se impute a nadie. No es necesario que se procese a nadie. No es necesario que nadie confirme que allí hubo una violación. Y esto es importante, digo, porque ronda el mito de que la mujer no miente. El feminismo nos ha impuesto un mito, que es que la mujer no miente y a la mujer hay que creerle siempre como si fuese, no sé, digamos, una persona incapacitada ontológicamente para mentir. Y eso lo siento mucho, pero no es así. Hombres y mujeres podemos mentir. Y en Argentina se ha utilizado esto muchísimo para llevar adelante abortos. ¿Por qué? Porque entonces solamente basta tu declaración jurada. Vos vas embarazada a un médico y le decís, mire, quiero que mate a mi bebé porque fue producto de una violación. Bueno, déjeme acá su firma, la declaración jurada de que usted la han violado y vamos a hacer el aborto. Entonces esto se empieza a usar como una trampa para que de la causal haya una suerte de legalización encubierta. Luego, en lo que era el riesgo de la vida de la mujer, pasa a ser riesgo de la salud integral de la mujer. Y la salud integral es un concepto de la OMS que se define como la conjunción entre salud física, mental y espiritual. Por lo tanto, según la OMS, todos nosotros, lamento informarles, estamos enfermos. Digo, yo no conozco a ninguna persona que goce de plena salud física, mental y social. Digo, el negocio de medicalizarnos daría para una conferencia aparte. Pero claro, entonces, en este caso, una mujer puede ir a su médico, ya embarazada, y decirle, bueno, mire, ¿sabe qué? Yo me estoy sintiendo muy estresada con el embarazo y estoy teniendo ansiedad. Eso ya encuadra como un riesgo a la salud integral de la mujer. Porque eso calificaría como un deterioro de la salud mental. O bien, la mujer puede ir y decirle, mire, ¿sabe qué? A raíz de mi embarazo o en estas últimas semanas, yo me he peleado con mi pareja. O yo he perdido mi trabajo. O yo me he peleado con mi familia. Entonces, mi salud social está condicionada. Entonces, por favor, hágame un aborto y se puede hacer. Vamos a la próxima. Tercer paso. El tercer paso ya directamente llega a la despenalización o la legalización, según sea el caso. Generalmente son inicialmente de 12 semanas. Se suele considerar a los menores de edad, pero con la supervisión y autorización de los padres. Y además se mete el abortismo en la educación sexual por la misma ley que despenaliza o legaliza el aborto. Vamos a la próxima. El cuarto paso es una radicalización de esto. Se dice, no, bueno, vamos a extenderlo. ¿A cuánto? Bueno, a veces suelen ser 14. En Argentina fueron 14. En el 2018 el proyecto era 12 semanas. En el 2020 el proyecto fueron 14 semanas. Y a veces son incluso 24 semanas. Y además las causales de aborto se establecen sin restricción. ¿Se acuerdan? Las causales, violación, etcétera. Bueno, se dice, en estos casos no hay ninguna restricción. Con lo cual, una mujer de 9 meses puede hacerse un aborto si llena una declaración jurada diciendo que ha sido violada. O puede hacerse un aborto con 9 meses de embarazo diciendo que su salud social o su salud mental está viéndose perjudicada. Vamos a la próxima. Y aquí ya las niñas pueden hacerse abortos sin el consentimiento de sus padres. Vamos a la próxima. Y el último paso de la agenda abortista es el aborto por nacimiento parcial. ¿Saben lo que es? Básicamente tenés al niño a mitad de salir y ahí le inyectás un químico letal. Ahora yo me pregunto, ¿quién quisiera abortar un niño que está saliendo del vientre? Digo, ¿qué hay en ese niño para matarlo cuando está saliendo ya totalmente formado? ¿Será que hay órganos? ¿Qué se puede comercializar de ese niño? Vamos a la próxima. Esto digo, ya opera en ciertos lugares. Esto no es una elucubración teórica. Esto ya existe. Los intereses de fondo. En lo que queda de esta conferencia, que son 20 minutos, quisiera hablarles de cuáles son los intereses de fondo de todo lo que he hablado hasta ahora. Fundamentalmente aborto e ideología de género. Claro, a ver, no podemos ser ingenuos. Empecé yo diciendo, nosotros podemos elegir. Como en Matrix, ¿vieron? Píldora roja, píldora azul. Píldora azul, bueno, seguimos con nuestra vida y ponemos la televisión y ponemos Netflix y vemos muchas series y nos divertimos y pensamos que todo esto es una alegre coincidencia. O tomamos la píldora roja y decimos, bueno, a ver, ¿qué está en el fondo? ¿Por qué? ¿Por qué esta misma agenda tiene lugar en países lejanos como Argentina, Guatemala, México, España, Francia, Estados Unidos? ¿Por qué lo ha invadido todo? Bueno, es que hay una serie de intereses de fondo, ¿sí? Vamos a la próxima. Primero que nada, el aborto como biopolítica. El aborto y también la ideología de género se plantean como una forma de condicionar y manipular la demografía de nuestros países. Pero vamos a ir punto por punto. Vamos a la próxima. La historia del aborto, cuando uno hace una historia de las organizaciones abortistas, se va a dar con que han habido más o menos tres o cuatro discursos que han tratado de legitimar la política del aborto y el negocio del aborto. La primera aparición militante del aborto tuvo lugar a principios del siglo XX, principalmente en Estados Unidos, y llevó adelante lo que se podría llamar un discurso eugenésico. Primero, ¿qué es la eugenesia? Bueno, es la tecnología a partir de la cual uno trata de manipular las configuraciones genéticas, la evolución genética de nuestra especie. Suelen ser doctrinas vinculadas al racismo, por supuesto, donde se trata de seleccionar artificialmente los genes más aptos y dejar fuera los genes menos aptos. Por lo tanto, las personas más aptas y dejar fuera o aniquilar a las personas menos aptas. Vamos a la próxima. Esto apareció en el núcleo del aborto a principios del siglo XX, en la pluma de una feminista de la época llamada Margaret Sanger, que fue la fundadora de Planned Parenthood. ¿Le suena Planned Parenthood? Planned Parenthood es, digamos, la red de clínicas abortistas más exitosa del mundo, que aparece por primera vez en Estados Unidos como PPFA, Planned Parenthood Federation of America. Su mentora, su líder, fue esta señora, Margaret Sanger, que dice lo siguiente. El control de la natalidad es nada más y nada menos que una ayuda para aligerar en algo el problema de los menos aptos y evitar su descendencia. Si hemos de hacer progresos raciales, este avance para la mujer debe preceder a la maternidad de cada una de ellas. Entonces, y solo entonces, puede que la madre deje de ser una incubadora y se convierta en una madre de hecho. Entonces, solo ella podría transmitir a sus hijos e hijas las cualidades que hacen fuertes a los individuos y, de manera colectiva, una mejor raza. Planned Parenthood, en sus inicios, fue financiado para exterminar, por ejemplo, a la comunidad negra. Pero, aunque prudente, debe conducir a una mayor individualidad y, en última instancia, a una raza más limpia. Claro. A ver, no hace falta irnos a Estados Unidos, pensemos en Perú, las esterilizaciones forzadas en pueblos indígenas. Famosa IPPF. Ustedes registren ese nombre porque ese nombre está totalmente metido en el financiamiento de organizaciones abortistas y feministas aquí, en Guatemala. Y PPF es la sigla que significa International Planned Parenthood Federation, o sea, Federación Internacional de Planificación Familiar. La crearon en el año 1952 en la India. Además, este sujeto que es John David Rockefeller III, de una de las familias más importantes del mundo, como los Rockefeller. Digo, si han ido algunos y conocen las fotos de Nueva York, sabrán, por ejemplo, que ellos tienen un edificio icónico y han sido una de las familias más poderosas del mundo y han financiado esta agenda de control de la natalidad. Primero con fines eugenésicos, tanto así que en el Population Council, o sea, en el Consejo de Población, pusieron a dirigirlo a un experto en eugenesia que fue, a ver, Frederick Osborne. Frederick Osborne. Vamos a la próxima. Hasta el día de hoy, el Population Council sigue publicando sus revistas, sigue haciendo activismo, siempre en países pobres. Siempre en países pobres quieren meter el asunto del aborto y por algo será, ¿no? Vamos a la próxima, por favor. Próxima, son ejemplos que no valen la pena ahora pararnos acá. Próxima. Bien, segundo discurso. Claro, cuando viene la Segunda Guerra Mundial y gana las potencias aliadas, se dan cuenta, uff, no, no podemos seguir con un discurso eugenésico, con un discurso que hable de la raza más limpia y de la selección genética. No, 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 no. Acá tenemos que empezarle a mostrar al mundo que el aborto es rentable para la sociedad y aparece entonces el discurso económico. Vamos a la próxima. Tanto así que Lyndon Johnson, presidente de Estados Unidos, en el año 1965, en el vigésimo aniversario de la ONU, en su discurso dijo lo siguiente. Actuemos sobre el hecho de que menos de 5 dólares invertidos en control de población equivale a 100 dólares invertidos en crecimiento económico. Ustedes van a tener siempre las fuentes de lo que yo estoy citándoles ahí abajo. Suelen ser, en este caso, los Public Papers of the President, que es un documento público de los Estados Unidos oficial, que registra todas las intervenciones públicas de sus presidentes. Ahora, esto es importantísimo. ¿Qué está diciendo Estados Unidos en boca de Lyndon Johnson? Está diciendo, oiga, es mucho más económico matar a sus hijos antes de que nazcan o evitar que ustedes se reproduzcan, en lugar de venir y ayudarlos económicamente después cuando ya existen sus hijos. Con total impunidad, ¿eh? ¿Por qué? Porque el discurso de legitimación era un discurso económico. Vamos a la próxima. Ahora, la izquierda ya no se acuerda de estas cosas, ¿no? La izquierda antiimperialista, anti-yanqui, de esto no habla. Ellos vienen con la agenda abortista, que curiosamente es una agenda que tiene estas raíces, ¿no? Bueno, en el año 1966, David Rockefeller III, John David Rockefeller III, establece un documento muy importante llamado Declaración sobre Población. Fue rubricado por 30 jefes de Estados. Y ese documento decía, entre otras cosas, lo siguiente. Creemos que el problema de población debe ser reconocido como un elemento principal en el Plan Nacional a largo plazo si los gobiernos quieren lograr sus metas económicas y cumplir con las aspiraciones de su gente. O sea, hay que controlar la natalidad para que se cumplan las metas económicas. Vamos a la próxima. En 1967, McNamara asume la presidencia del Banco Mundial, perdón, en el 68, y dice lo siguiente. El rápido crecimiento demográfico es una de las mayores barreras que obstaculizan el crecimiento económico y el bienestar social de nuestros Estados miembros. O sea, el Banco Mundial empezó desde entonces a pedir a sus Estados miembros que reduzcan la población. Vamos a la próxima. Bueno, fíjense que en ese mismo año nació el famoso UNFA, que es, digamos, un organismo de la ONU que trabaja actividades de población. Fíjense que ese organismo que nace en el año 67 es el mismo organismo que hoy a ustedes les arman los manuales de educación sexual y les ponen su sello. ¿Qué es la sexualidad? Cuando uno va a ver quién ha financiado y quién ha armado esto, aparece el loguito del Fondo de Población de Naciones Unidas. Vamos a la próxima. O sea, a sus hijos les están enseñando educación sexual a estos burócratas. Bueno, Lyndon Johnson en el año 68 revela ante el Congreso de Estados Unidos que han incrementado en 1.650% el presupuesto desde el año 1963 que se destina a control poblacional en otros países. Además, dice lo siguiente. He pedido a la comisión que encabeza el señor John Rockefeller que estudie en profundidad la situación de la población. Le he pedido que me haga un informe. Vamos a la próxima. Ese informe no lo va a recibir Lyndon Johnson porque va a terminar su mandato, sino que lo va a recibir otro presidente. Y aquí va a empezar una tercera fase del discurso abortista, que es el discurso sanitario y de los derechos. Ya no es más un tema racial o eugenésico, ya no es más un tema económico, sino que es un tema de derechos y de salud pública. Eso es mucho más simpático, ¿no? Vamos a ver cómo se estableció. Vamos a la próxima, por favor. Bien, este informe va a llegar a Richard Nixon, presidente por entonces de los Estados Unidos. Y Nixon va a declarar públicamente lo siguiente. Estoy muy impresionado por el alcance y el empuje del reciente informe del panel de la Asociación de Naciones Unidas, presidido por John Rockefeller III. Le pedí al secretario de Estado y al administrador de la Agencia para el Desarrollo Internacional, que tiene injerencia en Guatemala, les cuento, dar alta prioridad a la planificación familiar y de población. Similarmente, le estoy pidiendo a los secretarios de Comercio y Salud, Educación y Bienestar y a los directores de Cuerpo de Paz y de la Agencia de Información de los Estados Unidos que presten mucha atención al asunto de la población cuando planean operaciones en el extranjero. O sea, todo nuestro cuerpo internacional va a tener que prestarle atención a la cuestión de la demografía y de la reproducción de los seres humanos en otros países cuando Estados Unidos planea operaciones en el extranjero. Vamos a la próxima, por favor. En 1972 se publica entonces el famoso informe Comisión de Crecimiento Poblacional y el Futuro de Norteamérica, que preside John Rockefeller III. Este sujeto está metido siempre, fíjense ustedes, en todas. Y ese informe dice lo siguiente. Creemos que el aborto no debe considerarse un sustituto del control de la natalidad, sino más bien como un elemento de un sistema integral de la atención a la salud materno-infantil. Acá aparece, fíjense ustedes, la cuestión de que el aborto es salud. Ahora, tienen la caradurez, diríamos en Argentina, de decir la salud materno-infantil. El aborto acaba con el infante, lo descuartiza, lo aspira, lo revienta y lo tira en una bolsa de desechos patológicos. Pero bueno, acá ya se empieza a presentar como el aborto una opción de salud materno-infantil. Vamos a la próxima. Bueno, él dice que para esto hay que apuntar una nueva ética universal, lo que hablábamos hace un rato, que apunte hacia el desarrollo de un principio ético básico de que sólo los niños deseados son traídos al mundo. ¿No es acaso este uno de los eslogans más importantes del abortismo contemporáneo? ¿No nos están diciendo la maternidad será deseada o no será? ¿No nos están diciendo yo tengo que decidir si yo quiero ser madre o no? Cuando la realidad es que tras el embarazo, lo que una mujer en todo caso puede decidir es si sigue siendo madre de un niño vivo o si sigue siendo madre pero de un niño muerto. Eso es lo que se decide en el aborto, no se decide si una va a ser madre o no. Se decide si vas a matar a tu hijo o no lo vas a matar. Vamos a la próxima. Pero fíjense, todo esto es muy viejo y esto no lo han creado las feministas que piensan estar haciendo una revolución. Esto lo ha creado un poder, el poder mundial, que en ese momento estaba con su sede en Estados Unidos. En 1973 ya se legaliza el aborto en Estados Unidos con el famoso fallo Roe vs. Wade. En 1974 entra la ONU de lleno a esta lucha y establece la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo. Pero esta, a ver, y aquí se establece el derecho de las personas a determinar de forma libre, de manera informada y responsable el número y espaciamiento de sus niños. Eso pasa a ser un derecho. Ya no es porque nos va a hacer más ricos, ni porque va a sernos una mejor raza, sino porque es un derecho humano. Es un derecho humano, va a decir la ONU. Ahora, esta conferencia falló. Falló estrepitosamente. ¿Por qué? Porque los países, llamados en ese momento del tercer mundo, se levantaron acusando imperialismo demográfico y cultural. Dijeron, no, nosotros no tenemos por qué meternos en las familias para hacerlas abortar. O para estarles imponiendo la idea de que el aborto es algo fabuloso para que ustedes cumplan con planes demográficos mundiales. Entonces, esto falló. Vamos a la próxima. Y a partir de este fallo, aparece en Estados Unidos un informe secreto, clasificado, llamado coloquialmente el informe Kissinger. Su nombre técnico es el Memo 200. ¿Ok? Es un informe que el secretario de Estado de entonces, Henry Kissinger, eleva al presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, y al jefe de la CIA y de la AID. Este informe fue secreto hasta el año, si mal no recuerdo, 87, 89, perdón. Ahí tengo la fecha. 89, que se desclasificó por leyes de transparencia pública. No es que yo lo tengo porque yo haya hackeado algo. Ustedes lo pueden acceder y lo pueden leer también. Ahora, esto es realmente impresionante, porque este informe va a decir que la política poblacional es importante. El control de la demografía en los países subdesarrollados es importante para las políticas económicas de Estados Unidos. ¿Por qué motivo? Por varios motivos. Recursos. Recursos. Claro, más población, más consumo de recursos. Y queremos los recursos para nosotros. Vamos a la próxima. Además, migración. Más gente en países subdesarrollados, más presiones migratorias hacia los países ricos. Además, contaminación. La agenda verde. Más personas, más consumo, más desechos. Además, los países pobres no tienen esas plantas de reciclaje y energías limpias. Con lo cual, bueno, por lo menos que maten a sus hijos, así son menos. Para que no nos estropeen los lagos, para que después vayamos con nuestros yates ahí a pasarla bien, ¿no? Entonces, vamos a pasar más... Bueno, acá están todas las disposiciones, que no quiero perder mucho tiempo con esto porque no tengo mucho tiempo. Vamos a la próxima. Pasamos. Lo que dispone el informe Kissinger básicamente es que hay que meterse de lleno con políticas que no se noten financiando políticos, financiando movimientos y usando a la ONU. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. Próxima. Acá. Ahora, fíjense, el informe Kissinger empieza a cerrar con esta última medida. Dice, ningún país ha reducido su crecimiento poblacional sin recurrir al aborto. Próxima. Próxima. No hay tiempo para esto. Es como sigue evolucionando. Próxima. Acá me detengo un segundo. Conferencia de población en el Cairo, 1994. Próxima. Y aquí se va a establecer en el 94. Vamos a la próxima. Que hay un gran problema con la cantidad de gente en este mundo y que para eso hay que tomar medidas de salud sexual y reproductiva. Fíjense, la última oración. Incluye la interrupción del embarazo de conformidad con lo indicado en el párrafo 8.25. Ese párrafo dice simplemente que no se puede usar el aborto como control de población, pero sí como política sexual. ¿Qué es lo que establece esa medida? ¿Por qué entonces hoy nos venden el aborto como política de salud sexual y reproductiva? Porque está establecido así en el 94 en el Cairo, en la ONU. Vamos a la próxima. Medidas para el año 2015. Medidas para el año 2015. Los países deberán tratar de proporcionar acceso universal a una gama completa de métodos seguros y fiables de planificación de la familia y a servicios conexos de salud reproductiva que no estén legalmente permitidos. O sea, la ONU está diciéndole a los países cómo hacer sus legislaciones. Si tu país no tiene legalmente permitido el aborto, pues que para el año 2015 lo tenga. Esto es lo que están diciendo en el año 94 en el Cairo. Vamos a la próxima. Y finalmente, el último tema, el aborto como negocio. Claro, el aborto no solamente es una biopolítica de control demográfico, sino que además es un enorme negocio. Vamos a la próxima. Tanto así que ya la ONU en ese mismo informe del año 94 establece lo siguiente. Fíjense, estas políticas de control de población costarán 17.000 millones de dólares en el año 2000, 18.500 millones de dólares en el año 2005, 20.500 millones de dólares en el año 2010 y 21.700 millones de dólares en el año 2015. ¿Y esa plata quién se la lleva? ¿A quién le van a pagar todo eso? Vamos a la próxima. Veamos IPPF. Habíamos hablado recién de IPPF, ¿no? Bueno, IPPF básicamente, digamos, financia organismos abortistas para legalizar el aborto en nuestros países y así poder meter sus clínicas abortistas, que ya les voy a dar el número de cuántas son y cuánto cobran. Pero esa es la estrategia. Legalizamos el aborto en Guatemala, entonces metemos nuestras clínicas de IPPF a empezar a hacer aborto a mujeres guatemaltecas. Y claro, te dicen, pero el aborto es gratuito. No, nada es gratuito en la vida, salvo el aire que respiramos por ahora. Digamos, si no lo paga la mujer, lo paga el Estado, pero hay alguien que siempre lo cobra. Ese es el punto. Vamos a ver algo de IPPF. Vamos a la próxima. Ahí. Fíjense, por ejemplo, en Guatemala, Asociación Pro Bienestar de la Familia de Guatemala. Esto es del año 2016, que es hasta donde IPPF mete sus reportes detalladamente, ¿no? Después dejó de publicarlos con tanto detalle. En ese año, esa asociación recibió más de 670 mil dólares. El Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Sexual y Reproductiva recibió algo así como 700 mil dólares. Perdón, 7 millones de dólares. Incluso IPPF, si vemos lo de más abajo, tiene en Guatemala un fondo especial que contabiliza alrededor de 14 millones de dólares para estas políticas, para estas organizaciones, para estos grupos. Por eso es que no se dejan fiscalizar. Por eso es que no se dejan fiscalizar. Vamos a la próxima, porque van a ver de dónde vienen entonces los fondos. Ahora, ustedes fíjense la dimensión del negocio. La dimensión del negocio. ¿Cuántas clínicas abortistas tiene IPPF? Según su reporte del año 2016, 46 mil clínicas abortistas en el mundo. ¿Saben cuántos McDonald's hay en el mundo? 33.900. Comparen ustedes, 33.900 McDonald's, que todos sabemos que están en cada esquina de nuestros países, 46 mil clínicas abortistas de IPPF. Dígame si no es un negocio maravilloso en tanto y en cuanto, además, hacerse un aborto no cuesta lo mismo que comerse una Big Mac. ¿Cuánto cuesta un aborto? Vamos a la próxima. La versión norteamericana de IPPF nos dice que un aborto puede costar hasta 1.500 dólares en el primer trimestre. Multipliquen ustedes, entonces. Vamos a la próxima. De hecho, cuando vamos a ver, por ejemplo, solamente el reporte de Plan Parenjud en Estados Unidos, nos damos con que en el año 2014 se realizaron 323.999 abortos pagos. Multiplíquenlo por esa cifra que dijimos recién. Vamos a la próxima. Además, IPPF recibe, digamos, el 88% de su presupuesto del año 2019 de gobiernos. Hay gobiernos financiando IPPF para que IPPF a su vez financie organizaciones abortistas en otros países. Vamos a la próxima. Por ejemplo, ¿cuáles son esos países? Bueno, Australia, China, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Japón, Corea del Sur, Malasia, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Suiza, Tailandia, y ahora va a volver a ser, por supuesto, Estados Unidos. Este reporte era con Trump en el gobierno, ahora va a ser con Biden, seguramente también un gran donante de IPPF. Vamos a la próxima. Fíjense que en la era Obama, por ejemplo, reporte del año 2014, lo que recibió IPPF como plata estatal fueron más de 550 millones de dólares. Más de 550 millones de dólares recibió PPFA en Estados Unidos. Próxima. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con ustedes? Bueno, que ustedes tienen organizaciones que están, que ellas declaran públicamente incluso que la financia Plan Parenthood. Por ejemplo, acá tenemos esta organización, AMI Guatemala, donde cuando vamos a ver sus donantes, nos encontramos con Plan Parenthood como uno de los principales donantes, además. Figura primero. Próxima. Cuando vamos a ver mujeres transformando el mundo, de aquí también, fíjense en los donantes. Aparece Plan Parenthood, aparece la ONU, aparece Oxfam de Gran Bretaña, etc. Vamos a la próxima. Ya estoy cerrando. Por ejemplo, Go Joven Internacional, que tiene aquí también su establecimiento. Encontramos acá que el Banco Mundial, por ejemplo, lo está financiando. ¿Se acuerdan que hablamos del año 68, el Banco Mundial, etc.? Bueno, el Banco Mundial financia a estos jóvenes en Guatemala. Vamos a la próxima. Nómada, que, bueno, tengo entendido que es un medio que ha tenido algunos problemas por acusos de acoso sexual y, bueno, estas cosas, ¿no? Y cuando vamos a ver cómo definen a nuestros amigos, dice así. Nómada es posible gracias a periodistas, lectores y socios, pero también a fundaciones sin ánimo de lucro. Ford Foundation, Open Society Foundation, NED, Plan Parenthood, Free Press Unlimited, Ivos y Oxfam. Fíjense, ahí aparece la de Soros, que no he hablado hoy de esto. Pero Open Society Foundation es la fundación de George Soros que está detrás de toda esta agenda, quizás como la cara más visible. Próxima, ya cierro, ya cierro. Y, obviamente, en Aprofam, que ya lo habíamos visto en la plantilla de Plan Parenthood, dice, Aliados Estratégicos, Estados Unidos de América a través de la agencia USAID. ¿Quién hablaba de la agenda USAID? Rockefeller y el informe Kissinger, que había que usar USAID para meter estas políticas. Fundación Bergstrom, Fundación Packard, Proyecto Levantemos e IPPF. Y aclara, además, le da una sección especial a IPPF y dice, desde 1969 Aprofam forma parte de IPPF. Además, Aprofam ha sido acreditada por IPPF en el 2011 y 2017, al cumplir con los estándares de calidad y liderazgo en salud sexual y reproductiva. Bueno, digamos, hay mucha más información, yo hice un pincelado nomás con todo esto para que vean que esto no es ajeno a ustedes, pero tampoco es exclusivo de ustedes. Y que tenemos que empezar a unirnos para detener esta agenda que va contra la vida, contra la familia y contra la libertad. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Vamos a pasar a un espacio de preguntas. Tengo aquí varias preguntas y las he filtrado un poco, para que no sean repetitivas. Antes de hacerte las preguntas, había olvidado, Agustín, mencionarte que uno de los esfuerzos de todo el tema que hablas a nivel de Congreso es evidente y por eso estás aquí. Y también olvidaba mencionar el Frente Parlamentario por la Vida y la Familia. Contamos con el presidente del Frente y el vicepresidente aquí presentes, legisladores, quienes también han avanzado con una agenda para la protección de lo que mencionabas. Dicho esto, la primera pregunta dice lo siguiente. ¿Bajo qué corriente o teoría se fundamenta el aborto por nacimiento parcial? Ya que las teorías de la concepción, viabilidad y del nacimiento se encuentran cumplidas o incluidas en ese momento. La idea que está en el fondo del aborto en general, pero que extremada nos lleva al aborto por nacimiento parcial, es que la dignidad de un ser humano depende del deseo de sus progenitores y fundamentalmente de su progenitora, porque obviamente el hombre en el aborto no tiene ni arte ni parte, por lo menos legalmente hablando. Entonces, ¿qué doctrina se ha establecido? La doctrina de que la maternidad será deseada o no será. Que tenemos que instituir una ética universal en virtud de la cual solamente los niños deseados son traídos al mundo. Estoy citando textualmente a Rockefeller en el año 72. Esa doctrina mina por completo la dignidad de un ser humano. Incluso la vemos minada, fíjense ustedes, cuando hablamos de causales de aborto. Es decir, no hace falta que nos vayamos hasta el último paso que es el aborto por nacimiento parcial. Podemos pensar en la violación. Cuando decimos, el niño concebido por una violación merece ser asesinado, estamos suponiendo que la dignidad no es intrínseca al ser humano, sino que depende de la voluntad de los demás. Ahora ocurre que en una antropología que nos garantice a nosotros derechos humanos fundamentales, necesitamos concebir al ser humano como digno por naturaleza. Por ejemplo, yo no sé quién es tu padre. Yo no lo conozco. Yo no conozco si tu padre es un hombre bueno, si no es un hombre bueno. Yo no sé en qué circunstancias vos has sido concebido. Ahora, yo sé que vos tenés una dignidad que es totalmente independiente de las acciones, decisiones, de los delitos aberrantes a veces que puede haber cometido tu padre o tu madre. La dignidad del ser humano es una dignidad individual y personal. Lo que se está trayendo con estas políticas, o mejor dicho, lo que está fundamentando estas políticas, es una visión en la cual el ser humano no es digno por naturaleza, sino que es digno en la medida en que su madre lo quiera tener o no. Si uno extrema esa doctrina, va a llegar a que, bueno, a ver, mi hijo ya tiene, no sé, ocho meses de gestación, nueve meses de gestación y está naciendo. Sí, pero no lo quiero. Eso en verdad, ¿saben qué? No ocurre. Pero puede generar un enorme negocio. Puede generar un enorme negocio, pues como si ya se sabe, y además yo no lo he hablado porque no tengo tiempo, pero Planned Parenthood ha sido investigada, y tengo entendido que sigue siendo investigada por el FBI en Estados Unidos, por comercializar materia fetal, partes de fetos. Entonces, el negocio no es solamente hacer los abortos, sino también después qué se hace con la materia humana, con el material humano que ha quedado allí. Entonces, un aborto por nacimiento parcial, yo la verdad me cuesta imaginarme a una mujer que haya llegado hasta sus nueve meses de embarazo y diga, mire, ¿sabe qué? Yo lo quiero matar cuando esté saliendo de mi útero. Pero bueno, yo creo que el fundamento es ese, es pensar que la dignidad del ser humano depende del deseo de otra persona. Gracias. Tengo dos preguntas que voy a unir en una sola. La primera dice, como legisladores, algunos grupos de presión insisten en incluir terminología de género en legislación que muchas veces nada tiene que ver con la ley en cuestión. Por otro lado, pareciera que los grupos de izquierda utilizan estrategias de deslegitimación a los legisladores pro vida, aunado a la cooptación de medios de comunicación y net center, lo cual confunde a la población. ¿Cómo contrarrestar esto y cuál es la experiencia de Argentina? Bien, uy, qué buena pregunta. Miren, primero que nada, el lenguaje importa. El lenguaje es muy importante. El lenguaje configura la forma en que vemos el mundo. Los griegos tenían la misma palabra para razón y para lengua. Esa palabra era logos. Hay una unión fundamental entre la forma en que razonamos y la forma en que hablamos. ¿Por qué? Porque para razonar necesitamos hablar. Traten de razonar ustedes, traten de tener un pensamiento significativo sin usar palabras. No van a poder, porque necesitamos palabras para razonar. Entonces, modifiquemos las palabras y ¿qué vamos a estar modificando? La estructura del razonamiento. Por eso esa terminología de género que parece tan inocua, en verdad no lo es. Porque van siempre, a ver, ustedes recuerden, ustedes tengan en claro la cuestión del progresismo. El progresismo no es revolucionario, es progresista. O sea, va milimétricamente avanzando, como la rana que la hierve, ¿no? Y que no se da cuenta hasta que está derrida. Eso es el progresismo. Entonces, va milimétricamente avanzando y uno no se da cuenta hasta que ya es bastante tarde. Como la rana que se hiervió y ya fue bastante tarde. Entonces, mi sugerencia para los legisladores es no ceder terreno en el marco lingüístico. Porque la lengua no es una cuestión menor. Y la lengua, además, no puede ser sujeta a ingeniería social. La lengua es un órgano vivo que se reproduce todos los días en la medida en que la hablamos. ¿Quién fue el creador de nuestra lengua? ¿Quién la creó? ¿A ustedes le han enseñado eso en la escuela? No, a mí tampoco. ¿Por qué? Porque nadie la ha creado. Es un proceso evolutivo, autogenerado de manera espontánea. Y ahora vienen esta suerte de sacerdotisas del género a decirnos, así tiene que ser nuestra lengua. Esta palabra no se puede usar. Esta tampoco. Esta es la que hay que usar. Esta vocal no va. Esta otra tampoco va. Esta es la vocal que se usa. ¿Desde cuándo el poder político tiene derecho de indicarle a sus ciudadanos cómo deben hablar? Fíjense el colmo del totalitarismo y los legisladores tienen que resistir el lenguaje de género porque es la vía más subrepticia, más subterránea por la cual estas ideologías se van metiendo. Ahora bien, yo les puedo a ustedes garantizar como politólogo que la mayor, la aplastante mayoría de nuestros conciudadanos en todos los países hispanoamericanos o iberoamericanos para incluir también Brasil, están en contra de estas ideologías. Les parece absurdo la idea del lenguaje inclusivo, les parece absurdo estar financiando con sus impuestos hormonas para personas que se autoperciben de otro sexo, les parece absurdo y les parece criminal las políticas abortistas. Les cuento, en Argentina, en la última encuesta que se hizo, solamente el 25% apoyaba la ley de aborto. Y la ley salió en las dos cámaras. ¿Qué representación había del pueblo en la casa del pueblo? Ninguna. ¿Qué había entonces? Lobby político y mucho dinero. Entonces, no se desanimen si ustedes ven que en la televisión no aparecen personas que respalden las posturas pro vida porque en general los medios suelen estar comprados. No he hablado sobre cómo compran los medios pero podría dar para tú una conferencia aparte. La Fundación Open Society de George Soros ha inyectado decenas de millones de dólares en medios de todos nuestros países. La Ford Foundation también a través de un proyecto de la Columbia University que se llama Transnacionales de la Fe, destinado a atacar a la Iglesia Católica y a la Iglesia Evangélica. Y entonces, claro, ¿cómo vamos a ver nuestras posturas en los medios? Miren, yo no tengo un solo minuto en la televisión argentina. Y sin embargo, las encuestas públicas, las que responde la gente, yo parezco en el puesto 30 de las personas más influyentes de Argentina. Y no estoy en la televisión. No estoy en ningún medio. Bueno, esto es gracias a las redes sociales. Pero lo que les quiero decir es que la realidad no está contenida allí en lo que uno ve en los medios. Hay una realidad que está muy por debajo y que está, además, yendo cada vez con más fuerza. Ahora, es una responsabilidad que tienen que tener los líderes sociales, ya no los políticos, ya no los legisladores, sino los líderes sociales, de organizar a sus mayorías. Porque tenemos un choque entre minorías muy ruidosas y con omnipresencia mediática versus mayorías totalmente silenciosas que, perdonen la expresión, pero piensan que van a cambiar estas cosas simplemente rezando un rosario. Y esta es una lucha política. Si esas mayorías no se expresan, surgen estas dudas. Yo, como legislador, veo que no tengo suficiente apoyo, veo que mientras las feministas vienen acá a querer prender fuego, no sé qué cosa, los ProVida, ¿dónde están? No, bueno, fueron el domingo a misa. Y eso es un problema enorme. Porque si no estamos en el espacio público, le damos, como ciudadanos, malas señales a nuestros representantes. Y nuestros representantes van a terminar pensando, ay, bueno, no, si yo quiero votos, en verdad tengo que hacerme el simpático, hablando en lenguaje inclusivo, poniéndome el pañuelito verde. Y convertiéndome en un aliado en alguna de estas manifestaciones feministas. Entonces, ahí ya no es una responsabilidad del legislador. Es una responsabilidad cívica que tiene el pueblo y sus mayorías que, lamentablemente, está desmovilizada. Y en Argentina nos pasó eso. En 2018 frenamos el aborto porque se movilizaron millones de personas. En 2020 pasó el aborto. ¿Por qué? Porque no se movilizó la gente. ¿Por qué no se movilizó? Entre otras cosas por la pandemia. Ellos sabían que tenían que hacerlo durante la pandemia porque la gente no iba a salir a protestar. Y los medios de comunicación prácticamente no hablaron del tema porque cada vez que hablaran del tema, embarraban más la cuestión para los intereses abortistas. Así que esa fue la experiencia en Argentina. Cuando el pueblo se levantó, los legisladores votaron a favor de la vida. Vieron el respaldo político. Cuando el pueblo se quedó encerrado en su casa, escondido debajo de la cama, aceptaron los cheques que le vendían de algunas organizaciones. Tengo amigos legisladores, diputados, que me contaron que en diputados, en la Cámara Baja, se ofrecieron 150 mil dólares por cambiar el voto. En el Senado no tengo datos porque no tengo amigos senadores, pero en diputados me han comentado eso. Muchas gracias, Agustín. Ruego un aplauso para nuestro conferencista. Gracias. Muchas gracias. Y creo que estamos de acuerdo en que esta conferencia, a pesar de su importancia, no va a salir en los medios de comunicación mañana y mucho menos en la primera plana. Este video, al igual que todo mi trabajo, es posible gracias a las colaboraciones económicas, libres y voluntarias, que estoy recibiendo a través del sistema de Patreon. Gracias a todos los donantes. Y si vos valorás mi trabajo, te invito a que puedas colaborar también conmigo en esta batalla cultural a través del sistema de Patreon. El link está en la descripción de este mismo video.